Ocho Hecho en Cádiz Pues bueno, estamos aquí en un subterráneo que está en la ciudad de Cádiz Este lugar es una bóveda de una antigua orden de beatas que se enterraban en este lugar Este lugar se funda en el siglo XVII en el año 1633 por la orden tercera de San Francisco Este lugar era un grupo en donde un grupo de beatas vivían en comunidad Este edificio donde vivían las beatas se derribó pero se conservó esta parte subterránea Que era el lugar de enterramiento donde descansaban estas beatas cuando morían, cuando fallecían Este lugar ha estado repleto de escombros porque se llenó orden de escombros en 1947 Entonces ahora se ha hecho un trabajo de adecuar todo este lugar Para poder hacer todo esto que nos cumple la normativa vigente Para poder hacer visitas aquí abajo Cádiz Cara En todo el recorrido se puede ver la importancia ritualista que ha tenido este lugar en su historia pasada, desde la orden de beatas, incluso dibujos de época de la masonería, que creemos que también estuvieron aquí en el siglo XVIII en este lugar, que lo utilizaron como lugar de reunión y detenida. Cuando empiezas a bajar, bajas unas escaleras de acceso a una galería o túnel principal, allí es donde se para y ponemos a todo el grupo y se le cuenta un poco la historia, la historia de este lugar, una historia alargada, la visita dura en torno de media hora, tres cuartos de hora. Se le empieza a dar esas visitas, se le empieza a introducir en donde estamos para que se vuelvan a meter, digamos que vuelvan a entrar en los 400 años que estamos, que se olviden de ese minuto que acaba de estar la calle de Cádiz y que se metan donde está. Después de explicar esa parte del túnel que estaba repleto de escombros, los anclajes de una puerta que había, ya entramos a la sala principal de pudrideros, la llamamos nosotros, de nichos, que era donde estaban enterradas las beatas, con la idea de que se descomponiera la carne. Allí también podemos ver diferentes dibujos de la época, del siglo XVIII, en las paredes y también una bóveda de enterramiento individual a un nivel más bajo. Allí se proyecta un vídeo que dura unos 10 minutos con una reconstrucción de todos los enterramientos y parte del subsuelo de Cádiz, un documental, y después ya pasamos a la segunda sala, que sería la sala de Osario, donde se pondrían los huesos después del pudridero de la primera sala. Se sacaban los huesos y se llevaba a la sala de Osario. Y esa sala tiene una extensión de unos 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, con unas grandes columnas que se diseñan para soportar el edificio siguiente. Después ya pasamos para otra sala que pudiera ser la sala detenida, la sala donde fue utilizado por la masonería en el siglo XVIII, el lugar donde se reunían y algún tipo de ritual. En esta sala encontramos diferentes cosas que han aparecido y ahora queremos también que los arqueólogos hagan aquí unos cuantos trabajos para darles otro tipo de aliciente. Digamos que nosotros, la espelología hasta hoy en día se ha entendido como la ciencia que estudia las cuevas naturales, la cueva de Neja, la cueva del Gato, la cueva de la Pileta, de la Maravilla, pero digamos que nosotros ahora mismo estamos haciendo una nueva modalidad, que es la espelología urbana. No es una actividad de que algunas personas piensan del morbo de entrar a un lugar subterráneo con una linterna. Nosotros lo que estamos documentando es estos caminos subterráneos que pasan por los entornos urbanos, con la idea de hacer un proyecto, un proyecto empresarial, un proyecto, una nueva manera de gestionar el turismo, de darle un nuevo lugar atractivo a las ciudades. Ahora mismo a mí me han hecho representante en Europa Subterránea de España, se está creando esto de Europa Subterránea, voy para Roma, dar una conferencia de hermanamiento entregada de Roma, con la idea de que también ellos vienen en primaveras aquí, porque vamos a consolidar lo que es esto, lo que es la espelología urbana, que es una ciencia que están haciendo, una nueva manera de entender, porque estos lugares hasta hoy en día siempre han pasado como algo que está ahí, pero fuera. En Cádiz tenemos muchos lugares subterráneos, pero nadie se ha atrevido a bajar por estos lugares, muchos de ellos porque están inundados de agua, y para entrar lo tienen que vaciar, no, nosotros nos metemos hasta buceando, hacemos las modalidades, pero buceo en lugares urbanos, que somos casi los únicos en el mundo que estamos haciendo esa actividad ahora mismo. Digamos que estamos intentando, estamos entrando en los lugares que nadie ha podido entrar, no ha tenido los medios para poder entrar en estos lugares subterráneos. Digamos que las personas cuando vienen aquí se quedan alucinados, ¿se quedan alucinados por qué? Porque dura una hora, aunque el espacio no es como para una hora, porque se puede ver en 15 minutos, vale, simplemente, pero tenemos tanta información que darle, tantas historias del subsuelo de Cádiz, que se quedan maravillados, la hora pasa volando, me tengo que ir aquí donde estamos en la última parte de la visita, y tengo que decirles, mira que me tengo que ir por el otro grupo, pero espérate, y se espera, la gente está demandando ahora el porqué de las cosas. No estamos acostumbrados a esto, ahora mismo estamos acostumbrados a que la historia solo era para los arqueólogos y los historiadores, pero ahora mismo ya hay parte de la población que ya se pregunta en el porqué de las ciudades quieren demandar, y digamos que los museos y las actividades culturales no están preparadas hoy en día para ese tipo de personas, para el 99,8% de la población. O sea, ahora mismo tú vas al Museo Arqueológico de Cádiz, lo que tú ves es un museo que puede ser atractivo para personas que puedan interpretar lo que ahí hay, pero no te está dando más información para el resto de la población, y las personas lo que quieren es saber la historia, la historia de cómo ha hecho el alfarero Sánfara, cómo la han encontrado el arqueólogo, darle los alicientes, y digamos que aquí pues estamos cumpliendo eso un poco, porque la gente baja con ese morbo de bajar a lo desconocido, a lo subterráneo, pero también se van con un toque de historia, se va con un toque de historia de la ciudad y de la parte subterránea de Cádiz. Hoy en día tenemos un mes abierto y han podido pasar ya por aquí entonces unos 700, 800 personas. Este sitio podemos decir que es uno de los primeros enclaves subterráneos que se está visitando en la ciudad con la idea de crecer en este sitio, de poder ahora abrir más de un kilómetro de galería subterránea, porque por este lugar pasa un túnel subterráneo y también ahora queremos hacer diferentes cosas. Ya hemos hablado con diferentes empresas de arqueología para que nos den presupuesto, para que intenten gestionar un poco mejor y de manera más científica este lugar. Hoy en día tenemos que decir que aquí en la ciudad de Cádiz somos el segundo, digamos, yacimiento que está abierto, porque lo único que está abierto hoy en día aquí en Cádiz para visitar, que se pueda ver todos los días, es Cádiz y ya nosotros que somos una empresa privada. Todo lo demás está cerrado en Cádiz, no hay nada más en Cádiz. Para que veamos una ciudad que tenemos 3.000 años de historia y lo único que hay ahora mismo abierto es uno que es municipal y esto que es de carácter privado. Aquí nosotros esto ha sido una inversión privada, no hemos tenido ningún tipo de ayuda ni subvención de nada. Todo esto ha salido de mi bolsillo personal. Ahora mismo aquí nosotros estamos, que gracias al apoyo que estamos teniendo de la ciudad de Cádiz, porque lo que nos apoya es la ciudad de Cádiz, que son los que vienen a pagar esa entrada y el dinero de esa entrada para reinvertirlo a las diferentes empresas que han venido y queremos aquí, que creemos que en una de las partes pudiera haber Ciudad Fenicia, entonces cuando se hagan las catas para buscar este túnel, cuando los arqueólogos hagan todas las memorias, todos sus trabajos, creemos que el lugar va a tener un atractivo sin igual. ¿Por qué? Porque yo todo lo que voy a coger no es para mañana quedármelo para mí, es una reinversión. El que me conoce bien, que hay mucha gente que me conoce, saben que yo no me voy a quedar quieto, lo que yo quiero es abrir diferentes cuevas en Cádiz. Aquí en Cádiz tengo más de 21 kilómetros de galerías subterráneas bajo la ciudad y el proyecto que yo tengo es abrir parte de estos túneles subterráneos de la ciudad, que no podemos con las administraciones, pues ya tocaremos la parte privada, como en este caso, esto lo hemos alquilado nosotros a publicidad jurado, que bueno, se han comportado con nosotros excelentemente y digamos que hemos tenido la suerte de poder dar con una persona privada que tiene una propiedad como esta, pues como esto hay muchas personas en Cádiz que tienen propiedades privadas y nuestra idea va a ser, ya hemos hablado con todas estas personas para autogestionar un lugar que sea atractivo, no es una simple bóveda, sino lugares como estos que tienen una importancia, una historia que se pueda contar. Cuando a mí me preguntan qué se siente, Eugenio, cuál es el sitio que más ha sentido al bajar, yo siempre digo una cosa, yo en todo, en todo siento, ¿por qué? Porque lo hemos descubierto nosotros, somos las primeras personas que bajamos por 20, 50 o 500 años, digamos que encontramos lo que no existe, es buscar, porque la gente piensa que bueno, ahí está la cueva baja con la lenteña, no, eso lleva un proceso de investigación de años para encontrar lo que nadie sabe, para encontrar lo que nadie más sabía más que tú que eso estaba allí, entonces cuando tú te llevas una investigación, es como una especie de trabajo de tantos años y cuando de verdad entras ahí es como si recogieras el fruto, entonces digamos que la sensación, cuando tú estás viendo, metes por primera vez una cámara y ves que tiene una bóveda, que tiene un espacio, digamos que eso es una máquina del tiempo y más cuando bajas, que ahora mismo ustedes, cuando salgamos de aquí, os vaya a dar cuenta que vaya a salir de aquí y vaya a salir a la calle con tanta luz, con la gente y te quedas como un poco diciendo, ahora mismo estaba aquí en el siglo XVI, ahora mismo estamos aquí en Cádiz en el siglo XXI, digamos que es una máquina del tiempo, se te olvida y más cuando te llevas dos horas en un subterráneo de Cádiz, digamos que te transportas, estás en otro mundo y yo creo que es un aliciente para la ciudad sin igual, vamos. ¡Gracias! 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 Hecho en Cádiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!